Oh, esto parece entrar a una base, bueno, como lo tengo todo encantado no creo que vaya a pasar nada Voy a ver que tiene por aquí Y, como veis, esta es la trampa Muy buenas a todos, aquí Comandos, otro tutorial de resto en trampa para PvP Y en este caso tenemos esta cosa de aquí Que es una trampa que se puede poner a entrar a una base o en cualquier otro sitio Se pueden poner placas de presión o se pueden poner cuerdas Yo prefiero usar placas de presión ya que esto es más controlable Y, como veis abajo, pues usa pociones de daño 2 Estas las he cogido con Too Many Items o desde el creativo que también se puede Pero aún así, modo survival sería meter de una en una en cada hueco Lo único que me ha dado esta trampa es que una vez has matado a uno Hay que, digamos, ajustarla para que vuelva a caer Es decir, reponer lo que son las presión de plas de aquí arriba Como esto que hay aquí Y en caso de que no hayan pociones, pues reemplazarlas Pero en cuanto a eso, todo es muy simple También podéis combinar esto usando la altura Para que caigan y se quedan a un medio corazón y que esto ya los remate Que incluso haciendo eso ni con una manzala dorada pueden sobrevivir Y como no, tenemos embudos para recoger todas nuestras cosas Bueno, voy a empezar Para empezar necesitaremos hacer lo que es la puerta como principio Lo voy a hacerlo aquí elevado para que lo veáis más claro Necesitaremos pistones pegajosos Necesitaremos redstone, repetidores Y cualquier cosa para activarlo Eso ya lo pondré en el final De momento vamos a empezar con esto Por aquí Y por aquí Vale Después hacer una cosa parecida en el otro lado Así Y esto sería lo que es lo de la puerta Después de esto, para hacerlo más amplio Y que si lo siguen detrás gente O si hay alguien cerca Y empuja un mob ahí Para que se abra todo Pues hacemos esto así Después de haber hecho esto así Todo esto estará conectado Y para asegurarnos ya más del todo Podemos coger y podemos poner Pistones más abajo para que no puedan escapar con perlas Dender Como en ese caso de ahí Como veis quedaría una cosa así Después de eso Podemos también poner bloques aquí abajo Ya que estos bloques, los pistones los van a estar moviendo todo el rato Y ahora sería meter lo que es lo que lo activa Digamos que esto va a estar así tapado A lo pasillo De forma que no se va a ver Y aquí Va a estar lo que es la puerta falsa Y para que esto funcione Pues vamos a necesitar Meter lo que serían Placas de presión en este caso Aunque también se podría hacer lo mismo Solo que con cuerdas Así no hace falta reponerlas Pero yo prefiero controlarlo Y así de esa forma Nos queda más rentable Ponemos invertidores Para que den energía a los pistones Y quedaría Algo así De esta forma Nosotros tendremos un control De lo que es la trampa en sí Y podremos controlar Lo que cae Y lo que no Luego sería poner bloques por aquí Para conectar los pistones Y de momento tendríamos lo que es la trampa Como veis Al pasar Eso se abre y se cierra Luego hay que reponer esto Pero es lo suficiente Como para que alguien Se caiga Y si el tío decide saltar Pues es simple Simplemente ponéis Más techo De forma que no pueda saltar Y no se puede evitar esto Y ahora sería Hacer aquí abajo Lo que es La sala Para que la gente muera Cogemos dispensadores Que es lo que vamos a necesitar Para que disparen las pociones Y lo ponemos Justo donde van a caer la gente Por aquí es por donde caen Podemos hacer un conducto así Lo bajo que queramos Y ponemos dispensadores Por estos lados de aquí Podemos poner más O podemos poner menos Según como veamos Y podemos también Coger Y poner La cantidad de pociones Que queramos De normal Con meter una poción De daño o dos En cada uno de estos Es suficiente como para matar Alguien de una En el vídeo que habéis visto antes No sé por qué He tardado más en morir Pero yo esta prueba Cuando hice la primera Se moría al instante Y de una Al parecer O no sé si era un bug O era algo raro Con las pociones Pero es normal Al caer Te hispan todos a la vez Y te matan de una Ahora Para activar esto También es Simple No es muy complicado Y no hace falta Liarse la cabeza En este caso Voy a usar Cuerdas Ya que esto Es capaz de enganchar Cualquier cosa Y es útil Se ponen dos cuerdas Así Bueno Ganchos Mejor dicho Y las cuerdas Se ponen a continuación De forma que quede Algo así Esto está conectado Y esto también Y para que la gente No se meta aquí Pues cogemos Escaleras y slabs Que funcionan A medias Con esto Y hacen que la cuerda No se rompa Y se pone aquí De forma que quede Algo así Eso sigue enganchado Y esto también Y como veis Aquí parece que se suelte Pero en verdad No se suelta Es una cosa rara Ya que se engancha Y se suelta Y hace lo que le da la gana Y como veis Se ha quedado Algo así Funciona Y funciona De todas formas Si no os convence esto Y no queréis que se suelte Pues podéis poner Otra slaba aquí debajo De forma que esto Quede algo así O eso O quitáis esto de aquí Y Ahora como veis Está conectado De todas formas Luego para que también La gente no salga por arriba Sería taparlo De esta forma Y así ya tenemos Lo que sería la sala Para que caigan las potis Luego para Luego podemos meter Embudos Para recoger Todo lo que suelte La gente Por aquí abajo O tolvas Como queráis llamarlo Y lo conectamos Todo a un cofre Que lo voy a poner Por aquí Un cofre Cualquiera Este mismo Ponemos el cofre Ponemos las tolvas Y a la hora De orientarlo Mantén pulsado Shift Y vamos poniendo De forma que quede Algo así Y esa última Cuesta más de poner Ya que así se lo han hecho Lo veo yo por aquí Y nos quedaría Algo así Ahora mismo Todo esto Está conectado Y esto al tocarlo Pues dispararía Las pociones Ahora La gracia es ¿Cómo hacemos Que las pociones Se disparan así de rápido? Cogemos repetidores Lo ponemos en cada lado De esta forma Para activar Todos los dispensadores Y con el redstone Hacemos Un pulso rápido Que sería Esta cosa de aquí Veamos Primero cogemos esto Ah sí Importante también Esto de aquí Tiene que estar conectado De esta forma Y por el otro lado No es necesario Así que con un lado Ya no es suficiente Cogemos una antorcha Y ponemos un invertidor De forma que quede algo así Quedan todos los dispensadores Conectados De esta forma Y ahora sería Meter lo que sería La corriente De pulso rápido Para eso Necesitamos hacer Cosas como esta Antorcha aquí Antorcha aquí Y con el resto Hacemos esta cosa Eso ya es nuestro Generador de pulso rápido Y hacemos una cosa igual En el otro lado Aquí Aquí Antorcha Antorcha Así Así Y así Y ya tendremos esto ¿Qué pasará? Pues en caso de que Active esto El circuito se activa Y empieza a disparar Lo que tengamos dentro Podemos meter flechas O pociones Yo recomiendo meter Pociones de daño 2 Ya que son más mortales Para PvP Y matan Si se disparan a la vez Matan de una Por ejemplo Ahora que tenemos esto Voy a coger Y voy a llenarme De pociones de daño 2 Voy a meter Más o menos Una en cada hueco De estos Para que veáis Más o menos Como sería Por este lado Por este Voy a rebobinar Vale Y una vez rebobinado Y llenado Todos los dispensadores Con una poción O dos Como nosotros veamos En caso de PvP Sería llenarlos todos Con varias Para asegurarnos la muerte Vemos que está todo Bien conectado Todo funciona Y vamos a probarla Me cojo Y me quito El GM Para que veáis Como funciona Y debería ser Algo así Y pasaría Algo así Caemos Activamos esto Y nos mata De una Así es la trampa Como veis La trampa es así De simple Ese es el circuito Que se queda Seguían tirando Tenéis que tapar esto Mejor Para que no entre El monstruo Y se quede esto así Y de forma Que no se quede activado Y aquí sería Recoger lo que tuviésemos En mi caso Pues tenía eso Ya os digo yo Que esta trampa Funciona mejor Cuando tiene más pociones Dentro Y cuando Es así Ya que Aquí tengo una hecha La camufláis La hacéis así De forma que esto Parezca una puerta Que se abra con esto Entras Caes Y te mata Y da igual Que tengas Armadura Porque las pociones O traéis en la armadura Por lo tanto Esta es una de las mejores Trampas también que hay Instantánea Y muy efectiva Y bueno Espero que os haya gustado Este tutorial De una trampa FWP Simple Pero ya os digo Que el único problema Es que hay que reponer Lo que son las presures Pero si queréis Pero si queréis Lo podéis cambiar Si hacéis cuerdas Igual que abajo Y hay que reponer Las pociones Pero ya veis Pocas trampas De este estilo Hay y son bastante efectivas Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Y hasta luego